Lo hemos vuelto a hacer juntos. Hemos completado 10 temporadas. Las 5 últimas por nuestra cuenta, gracias a ti. Nos quedamos sin emisora y te convertiste en nuestro altavoz. Haces posible el primer programa de radio de este país financiado por sus oyentes. No sé si eres consciente de lo que todo esto significa. No solo garantizan nuestra independencia, libertad y sostenibilidad. Además, das trabajo bien remunerado, con contrato indefinido, a 7 personas. Y pagas a los técnicos, la redacción, el estudio de grabación y los colaboradores. Pero eso no es todo. Gracias a ti, esta temporada hemos ido a los campos de refugiados de Lesbos. Hicimos un programa en beneficio de las ONGs de salvamento marítimo. Otro en apoyo a la ingobernable y a los centros sociales autogestionados. Gracias a ti, hemos podido hacer dos especiales electorales. Y un documental sonoro en directo sobre la inmigración española. Hemos sacado un libro con los cuentos de Santiago Alba. Hemos salido a los teatros y llevado el programa por España. Hemos organizado dos festivales de música. Y vamos a publicar un disco. Gracias a ti. Gracias por todo. Por tanto. Por estos diez años. Por la décima. ¿A por la décima? Venga, va. Bueno. Ya, pues, pues.